Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Cule, la dañita favorita del barcelonismo. Vamos a estar hablando de Kylian Mbappé y de la reacción que tiene que tener el Barça a este fichaje por parte del Real Madrid. Porque sabéis que tradicionalmente el Barça es un equipo que se mueve por espasmos. Nos quitan a Neymar, nos dan 220 millones y salimos corriendo a fichar a alguien para contentar a la afición. Nos quitan a Figo en el año 2000 o cuando coño fuera y salimos corriendo a gastarnos el dinero para contrarrestar que el Real Madrid nos ha quitado a Figo. Y nunca nos ha salido bien el sobre reaccionar ante los fichajes de otros o ante la necesidad de contrarrestar la marcha de un jugador importante del equipo. Y esto nos ha penalizado mucho porque casi nunca nos ha ido bien. Entonces ahora el Barça, que no tiene dinero, con lo cual por suerte tenemos la presión. Seguramente Laporta estará pensando cómo contrarrestar el efecto de haber ganado la Champions. Seguramente había una necesidad de ver qué hacemos para que el barcelonismo no piense tanto en que el Madrid ha ganado la decimoquinta. Y claro, en este caso el Barça no ha tenido o no tiene capacidad de anunciar algo. De anunciar algo que contrarreste y que genere ilusión. Y por si fuera poco, no solo han ganado la Champions y le han dado una alegría a la afición del Copón Bendito el fin de semana, sino que no han pasado ni tres días y ya están anunciando un gran fichaje galáctico de estos que ponen a la gente palote. O sea, de que la afición del Madrid evidentemente, con razón, están súper contentos con este fichaje de este jugador. Porque intuyen que si con lo que han tenido hasta ahora les ha ido tan bien, pues con la adición de un jugador de la categoría de Mbappé les va a ir todavía muchísimo mejor. Por lo tanto, es normal que ahora en el Real Madrid rebose optimismo por todos lados y en el barcelonismo haya un poquito de decaimiento y de decir, hostia, qué bien le va todo al Real Madrid, parece que todo va de puta madre, y qué mal nos va a nosotros, ¿no? Que hemos cambiado de entrenador, que nuestro proyecto empieza otra vez de cero, que no sé qué, que encima es un proyecto que no podemos fichar, que vamos a tener que vender quizá algún jugador importante para poder traer a otro, con el riesgo que esto conlleva, te quitas el agujo para traerte a no sé quién y a no sé cuál, igual no sé quién y no sé cuál tampoco te rinden. Y te has quitado el agujo que sí sabes que rinde. Bueno, entonces el mensaje que quiero mandar es muy sencillo y muy claro. Y se lo voy a mandar a la puerta. No os precipitéis. El Barça tiene que crear un proyecto deportivo que no se base en el fichaje de uno o dos jugadores insignia que marquen el camino. El Barça tiene que crear un modelo de juego y un modelo deportivo que se base en el grupo, que se base en la cohesión grupal, que se base en un equipo de muchos jugadores, que sean nivel 8 o nivel 9 y que jueguen muy bien conjuntados. El Barça, de lo que viene adoleciendo, y lo vengo explicando toda la temporada, es el hecho de no tener un equipo compacto, no tener un equipo conjuntado. He estado viendo los vídeos de algunos youtubers, como siempre, bueno, ya sabéis que hay una tergiversación de mi mensaje bastante clara, que además no se hace porque quieren ser justicieros del barcelonismo, de defender al Barça. Lo hacen con todo el propósito de hacer ver que ellos destapan según qué cosas y al final no se dan cuenta que no están debatiendo conmigo porque las cosas que dicen que yo he dicho, yo no las he dicho como las dicen ellos. O sea, no tienen las implicaciones que ellos les ponen porque lo cambian. Cambian el mensaje, lo justo y necesario para poder contraargumentar contra una idea que no es la mía. Es la que ellos se hacen porque tampoco tienen mucha... De hecho, hoy he escuchado a un youtuber decir que no entendía qué significaba replicar el gen competitivo del Madrid. O sea, y luego quieren debatir conmigo. Pues si no entiendes esto, si no entiendes a qué me refiero con el gen competitivo del Madrid, que no tiene nada que ver con comprar árbitros y no tiene nada que ver con hacer buen fútbol, porque tú puedes ser muy competitivo y jugar muy mal. Y esto yo ya lo he explicado y ya lo he comentado y ya lo he dicho, que a mí el Madrid me parece que no juega nada. A mí no me gusta el juego del Madrid. De hecho, la final con el Borussia Dortmund es un partido malísimo del Real Madrid a nivel futbolístico. Es malísimo. De hecho, y además que luego los madridistas también se cabrean porque esto es lo curioso, ¿no? Que entre la tergiversación que hacen unos youtubers de lo que digo y lo que realmente digo provoca que algunos marcelomistas se me echen encima y también madridistas y dices, no puede ser, no pueden estar de acuerdo. No, es que hay un lado que tergiversa, hay un lado que engaña. Porque yo lo dejo claro en muchos vídeos, a mí no me gusta cómo juega el Madrid. Y hay muchas champions que han ganado que a nivel futbolístico a mí me ha parecido nefasto el fútbol del Real Madrid. No crea escuela, no es un fútbol, nadie dice, voy a replicar el modelo Real Madrid. ¿Qué es lo que queremos replicar? No es el fútbol, no es como tocan el balón. Queremos replicar la competitividad. ¿Y qué es la competitividad? O sea, esta mentalidad que te hace pensar que puedes aguantar todas las embestidas del rival y no perder y que cuando tengas tu oportunidad la vas a aprovechar. Eso es el gen competitivo que tiene ahora el Real Madrid, que algunos dicen, ah, pues yo no lo entiendo porque para mí el gen competitivo son los arbitrajes. Vamos a ver, campeones, los arbitrajes en Europa, por qué iban a favorecer al Real Madrid si la UEFA está peleada con el Real Madrid por el tema de la Superliga. O sea, ¿en qué os basáis para hacer ver que el Madrid tiene bulo en Europa? Porque en España te lo puedo comprar. En España puedes decir, bueno, vale, vale, venga, pues históricamente todos son del Madrid, la capital. Vale, compramos el discurso. Pero ¿y en Europa? Desde que Florentino está detrás de la Superliga y pelea con la UEFA, ¿por qué iban a favorecer al Real Madrid si acaso le querrían perjudicar? Entonces, ¿cuál es el incentivo? Ah, por el morro. Por el morro es simplemente porque se lo dice Dios o se lo dice a alguien porque sí. O porque Florentino que los compra a todos con dinero, a pesar de estar peleado con ellos. Que no tiene ningún sentido. Pero ese es el nivel, esa es la argumentación que hay ahora en Can Barça, que en Madrid gana por los arbitrajes. Porque si es así, como digo siempre, ¿para qué ves el fútbol? ¿Para qué ves fútbol? Si consideras que el problema del Barça es un tema de arbitrajes. Si es un tema de arbitrajes, no hay nada que hacer. Claro, es muy cómodo tirarle siempre la culpa a un factor externo que tú no controlas para no tener que hacer tú el trabajo bien hecho. Ese es el problema. Y esa es la complicación a la que nos enfrentamos en el Barça a día de hoy. Que mientras podamos desviar la atención a cosas que no controlamos y convenzamos a la gente de que el problema del Barça son todo factores exógenos fuera de nuestro control, no tienes por qué pedir ninguna responsabilidad. Pobrecito de mí, haga lo que haga, voy a perder porque está todo adulterado. Y entonces dices, ¿y entonces el año pasado por qué ganamos la liga? Bueno, es que se les olvidó adulterarnos. Es que se despistaron. Y cuando ganamos las Copas de Europa en 2006, 2009, 2011 y 2015, ¿qué pasó en Europa? ¿También se despistaron los árbitros? ¿Y cuando hemos ganado ligas se han despistado los árbitros? O sea, ¿cómo funciona esto de la compra y de favorecer al Real Madrid? Que es on and off, se enciende y se apaga de vez en cuando. ¿Cómo es el asunto? Porque yo no lo acabo de entender. Pero bueno, si lo explicáis igual lo podemos llegar a entender porque realmente no se entiende. Cuando perdemos son los árbitros. Y cuando ganamos es que somos muy guapos y muy buenos. Ese es el argumentario. Y luego me pedís por email que charleemos y que tengamos un vídeo juntos y tal. ¿De verdad quieres discutir conmigo? ¿Pero para qué? ¿Para qué si tienes un argumentario de niño de 4 años? O sea, ¿no puedes debatir con un señor de 53 con esos argumentos? ¿Que no puedes? Lo siento mucho. Yo no voy a perder mi tiempo. Cuando aumentes el nivel, cuando aumentéis el nivel, entonces hablamos. Entonces, con el tema del fichaje de Mbappé, hay que tener claro esto. El Barça no puede sobre-reaccionar. El Barça lo que tiene que hacer es crear un proyecto deportivo. ¿Qué significa? Y lo voy a explicar otra vez. ¿Qué es un proyecto deportivo? Un proyecto deportivo, como digo, es un equipo bien equilibrado, que trabaja en conjunto y que sabe a lo que juega porque tiene una identidad futbolística. ¿Por qué es importante tener una identidad futbolística? Porque eso es lo que hace que cuando vienen mal dadas sepas dónde agarrarte. Sepas dónde buscar para salir del atolladero porque tienes una identidad. La gente que no tiene personalidad, no tiene identidad, le cuesta mucho solucionar problemas porque cuando vienen mal dadas habitualmente caen en el desánimo y no saben dónde buscar en su persona las herramientas para salir del problema. La gente que tiene una fuerte personalidad no se deja abrumar fácilmente por circunstancias del entorno que le son desfavorables y ponen mecanismos para intentar salir. Esto lo tienen que hacer también los equipos y esto es un trabajo que tiene que inyectarle el entrenador. Por eso Guardiola, sus equipos juegan tan bien, porque Guardiola les imprime una identidad que los jugadores adoptan y creen y cuando tienen un partido complicado ellos saben porque tú te los llevas al medio tiempo y ves que no están saliendo las cosas simplemente les tienes que decir, señores, ¿qué hacemos en los entrenos? ¿Cuál es nuestra identidad? Bueno, pues sigamos con esa identidad que luego perdemos. ¡Mala leche! Volver a vuestra identidad que es lo que te da más probabilidades de conseguir el éxito. Y ahí el equipo sale en la segunda parte y recupera su identidad y mantiene su identidad. Los equipos se rompen cuando rompen su identidad grupal. Cuando un equipo recibe un gol, recibe dos, ¿por qué recibe luego tres más? Porque se rompen como grupo. Porque prima la individualidad de hacer la guerra individual cada uno. Porque no saben cómo volver a recomponer su identidad después del ostión. Están como en trauma, están como en shock. Y el shock no les permite trabajar como trabajan cuando no están en estado de shock. El equipo que tiene una identidad muy fuerte es capaz de soportar esos shocks y saber que si mantiene su identidad va a volver a recuperar el resultado. Va a poder remontar el partido. Entonces el Barça ahora mismo, por suerte, no tenemos dinero para cometer ninguna locura en términos de fichajes. Y no habría que precipitarse con nada. El Barça tiene que trabajar en crear un proyecto deportivo saludable, como digo, con una identidad, que sea competitivo y que vaya buscando la excelencia futbolística. O sea, intentar trabajar los dos componentes. Un buen fútbol, que sería Escuela Manchester City, y un buen gen competitivo, que sería ahora mismo Escuela Real Madrid. Que dices, es que yo no me quiero parecer en nada al Real Madrid. Pues eres tonto. Pues eres tonto. No quieres tener un gen competitivo. Si hubiésemos tenido un gen competitivo como el que tiene el Real Madrid, incluso con la expulsión de Araujo, igual no hubiésemos perdido el partido del PSG. Nos hubiesen tenido cerrados. Nos hubiesen atacado. Nos hubiesen triturado a ocasiones. Pero igual no hubiésemos caído eliminados. ¿Eso no lo quieres tú? ¿Tú no hubieses querido ver a tu equipo, después de caer a Araujo, ser capaz de sufrir y mantener el resultado? Eso es un gen competitivo. ¿Eso no te gusta? ¿Eso no lo quieres para el Barça? Pues chico. A ver, ¿qué es lo que queréis para el Barça? En lugar de estar criticando tanto a otros youtubers, o a mí en particular, porque pedimos una excelencia, porque pedimos para el Barça una serie de mejoras, porque tenemos claro lo que hay que mejorar, vosotros en lugar de decir en lo que hay que mejorar, estáis todo el día bombardeándonos y bombardeando a la gente. Que tenemos una idea de lo que hay que mejorar con que somos poco barcelonistas. ¿Por qué no hacéis un vídeo tanto que habláis qué tiene que hacer el Barça para mejorar? A ver si sois capaces, porque dais la sensación de que estáis muy cómodos con que al Barça le vaya mal. Y no acabo de entender por qué. Estáis muy cómodos en ese rol de defender a un Barça que va mal. Y de gente que gestiona al Barça y no son capaces de que vaya bien. Entonces, explicarnos un poquito qué tiene que hacer el Barça para volver a ser competitivo. A ver si podéis darnos alguna idea de cómo maniobrar para el futuro. A ver si sois capaces de salir del bucle de que vosotros sois los grandes paradigmas del barcelonismo, los grandes defensores y que sabéis mucho de fútbol. Pero todavía no os he escuchado yo ni una puta idea sobre qué tiene que mejorar el Barça para ser competitivo. Viene Flick y no sabéis ni explicar por qué Flick nos va a hacer jugar mejor o ganar. No tenéis ni idea. No sabéis. Porque es que no sabéis ni diagnosticar cuáles han sido los problemas del Barça. Porque para vosotros los problemas del Barça son los arbitrajes. Pero si los problemas del Barça son los arbitrajes entonces no hay que hacer nada porque no hay nada que hacer. Porque tú los arbitrajes no los controlas. Entonces, ¿cuál es tu gran aportación? Decirnos que nos jodemos porque los arbitrajes están en manos del Real Madrid. Ese es tu gran aporte al Barça. Ese es tu gran barcelonismo. Lloriquear por los árbitros y decir pero soy un gran barcelonista. O sea, a ti te pondríamos de presidente y ¿qué harías? Te pondríamos de entrenador y ¿qué harías? Salir en rueda de prensa y decir mirar chicos no se puede ganar porque no controlamos a los árbitros. Ah, pues muchas gracias. Ya te puedes ir a tu casa para decirme esto no te necesito de entrenador ni de presidente ni de nada en el Barça. Ni de comunicador. No te necesito para nada. Es que perfectamente puede decir señores, no comunico nada más porque no hay nada que comunicar. El Barça no gana por los árbitros y el Madrid gana por los árbitros. Punto. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el discurso? A ver si os escapaces de tirar ideas proactivas para que al Barça le vaya bien. Que ya os digo yo que no vais a saber porque no las tenéis. Bueno, dicho esto, señores, que el Barça no sobre reaccione con el tema de Mbappé. No es necesario hacer pancartas. No es necesario hacer anuncios extravagantes. No es necesario hacer nada. Lo que hay que hacer es trabajar para crear un proyecto deportivo sólido. Punto. Y eso se consigue implementando una serie de metodologías de trabajo que en el Barça en la última temporada no han existido. No han existido porque el equipo no ha trabajado como un grupo cohesionado, como un grupo férreo, como un bloque humano que genera unas sinergias y que la suma de los 11 suman 16 en lugar de 11. Entonces, bueno, como no tenemos esto, como os he dicho en otros vídeos, hay que hacer dos cosas mínimo. Una de las dos. O ser muy competitivos independientemente de cómo juegues al fútbol o jugar muy bien al fútbol como el Manchester City. Si puedes las dos, muchísimo mejor. Pero con una de las dos te va a bastar para estar bien en Europa y para estar bien en la Liga. Otra cosa es que una sea más satisfactoria y la otra no. Es mucho más satisfactorio para mí ganar siendo el Manchester City que ganar siendo el Real Madrid. Luego hay gente que dice que el Manchester City el modelo Guardiola no es exitoso porque lleva no sé cuántos años en el Manchester City y solo ha ganado una Champions. A ver, a ver, a ver, kamikazes. A ver, de verdad que tenéis unas argumentaciones. ¿Cuántas Premiers ha ganado Guardiola en los últimos cuatro años? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Cuatro. Nadie había ganado cuatro Premiers jamás en la historia de la Premier seguidas. ¿Y sabéis por qué? Porque el nivel competitivo de la Premier es muy parecido al de la Champions. Es muy difícil competir en la Premier porque la puede ganar cualquiera. Te la puede ganar el Liverpool, te la puede ganar el Manchester United, te la puede ganar el Manchester City, te la puede ganar el Chelsea, te la puede ganar el Arsenal. No es como aquí que te la pueden ganar dos y de vez en cuando se puede colar al Atlético de Madrid y este año ha hecho un amago el Girona. Aquí son dos equipos que compiten por la Liga. En la Premier son mínimo seis y alguno que da la sorpresa. Pero mínimo seis tienen el potencial para luchar por la Premier. Seis. El triple que en la Liga Española. Ganar cuatro Premiers jugando como juega el Manchester City es una puta locura. Y no querer reconocer eso es ya irte de mambo. Es decir, no, no, es que no hace falta. Guardiola no tiene la solución para el Barça. Que no tiene la solución para el Barça, pero yo tengo que recordar que con Guardiola se ganaron dos Champions y un sextete. O sea, hay que recordar estas cosas para que escuchar a gente decir que con el modelo Manchester City no se pueden ganar títulos. Además, que el Manchester City ha sido competitivo en Europa en los últimos años. Otra cosa es que ganes la competición o no. Que yo no pido que el Barça gane la Champions cada año pero sí que sea competitivo que no tampoco sabéis la diferencia. Es que no entiendo es que el Spiders dice el gen competitivo y no entiendo qué quiere decir. Bueno, chicos, si no entiendes lo que quiero decir, hijo mío, pues cuando entiendas hablaremos. Cuando tengas capacidad de entender cosas ya hablaremos. Mientras no tengas capacidad no hay nada que hablar. Señores, el Barça no tiene que sobre reaccionar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.